Hace como dos semanas, tres semanas, viajamos a la Ciudad de México Porque Wes fue a impartir un taller en Yalp con Racismo MX Entonces yo también lo fui a acompañar, fui su acompañante Y de hecho yo ya no iba a poderlo acompañar Pero al final se dieron las cosas y sí pude ir Tanto así que nos fuimos en autobuses diferentes Porque a la mera hora se dio que sí iba a ir Yo estuve cuatro días en Ciudad de México Y después yo me regresé Así que en este video van a ver qué pasó en esos cuatro días Bueno, en realidad fueron cinco Pero no cuentan porque es como el día que llegué y el día que me fui Días enteros fueron cuatro Bueno, ya, ahora sí Empezamos el día con un jugo verde Así es, un jugo verde Hubo un tiempo que yo tomaba muchos jugos verdes Pero me harté del sabor a espinaca y apio Pero ese estaba muy rico, la verdad Después caminamos un rato y Faba nos llevó a este café para probar una bebida Este café se llama Marne y todo se veía delicioso El pan se ve exquisito Pero la bebida estrella La bebida que tomamos fue una horchata con un shot de espresso con leche de avena y bien helado La verdad que esta combinación ha sido de lo más delicioso que he probado Estaba súper riquísimo, no les miento Si están en Ciudad de México, vayan a probarla Después nos fuimos a CU Yo esperaba encontrarme con amaranta pero no fue así Ahora sí, lo que truje Chencha el segundo día fue el día de Wes El día que le tocaba dar su taller de ilustración Aquí estamos grabando unas cositas antes de entrar La sede fue en las oficinas de Nike Antes de su taller de ilustración hubo otras clases interesantes Nos dieron desayuno Y a Wes le obsequiaron esta libreta, pluma y su playera También hubo dinámicas para activarnos un poquito Muy divertidas para movernos y para que no nos durmamos en las clases Aquí tengo cara de concentrada, no sé por qué Bueno, después de la comida ahora sí es la hora del taller de Wes Este taller no solo trata de ilustración Sino de la imaginación radical De soltar, de perder el miedo De crear nuevas cosas Y sobre todo de disfrutar Aparte de que esta vez hubo sorpresas para Yalp 3, 2, 1 ¡Ábranos! ¡Me fui! ¿Van a decir que vayan a hacer para acá? ¡Te trajemos a los tenis para acá! ¡Me trajemos a los tenis para acá! Y la última dinámica, la sorpresa Se trató de pintar los tenis que Nike obsequió a Yalp Ya he estado un par de veces en este taller de Wes Y siempre me divierto ¡Eso! Wes, ¿le puedes dar un grabato? ¡Ay! ¡Eso! El tercer día fue nuestro día libre Bueno, entre comillas Me refiero a que este día no hubo ninguna clase Así que queríamos dar un paseo por la ciudad Pero primero teníamos que hacer unos pendientes Así que los fuimos a hacer Y después anduvimos caminando por ahí La verdad yo no tenía idea por dónde estábamos Pero encontramos un parquecito Y estuvimos caminando por ahí Después nos dio hambre Así que estuvimos buscando qué comer Al final decidimos buscar una casa del Toño La más cercana que hubiera Y encontramos uno en una plaza Es una buena, así es la buena Gracias Yo quiero esta que tiene más quesillo No, yo quiero esa Pues ni modo Después de desayunar decidimos ir al Museo Franz Mayer Porque ahora mismo está una exposición sobre 31 minutos Así que acompáñame en esta travesía por la Ciudad de México ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No pudimos entrar porque se acabaron los boletos Como terminó siendo una misión fallida Nos fuimos al barrio chino Ya que está súper súper cerquita del museo Ya saben que yo tengo mi lado otaku Me gusta lo asiático Toda esa cultura asiática, japonesa, china, coreana Así que no me viene mal venir un rato por estas calles El Soyu me trae recuerdos de cuando hicimos la noche coreana mis amigas y yo Lástima que ahorita no puedo tomar nada de esas cosas Vi varios productos que no he probado pero esta vez no compré nada No sé, como que no se me antojó esta vez Pero si compramos unos pancitos al vapor Que las primeras veces que yo visité el barrio chino yo estaba obsesionada con estos panes No sé por qué pero yo estaba obsesionada Este es de frutos rojos, perrero roche y chorizo chino En el cuarto día nuestra primera parada fue reforma Enfrente del ángel Siempre hay cositas aquí y esta vez había unas vaquitas ¿Qué te parece esa vaca? Me gusta Wes grabó contenido así que vayan a ver de qué se trata Venimos un ratito al ángel pero al ratito iremos a un picnic Me dio frío así que me puse mi chabarra Después de un rato nos fuimos al picnic en Chapultepec Aquí paseando en el Chapultepec Y también Chapultepec me trae muy buenos recuerdos Porque como hace 10 años yo tomaba clases de dibujo en la Casa del Lago También yoga, también tomé clases de yoga Imagínense a una lady chiquita de 17 años Tomando clases de yoga con señoras Espera, espera, espera ¿Qué te gusta de esta chica? Quiero decir, hay muchas cosas Probablemente empezar con ¡Premio mayor Libi! ¡Suscríbete! 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 Pero primero estiramos y calentamos, no nos vayamos a dar un estigrón. Si estás cerca de la comunidad o te gusta el drag, yo creo que sabrás un poquito de lo que se trata. Dos de birria, tres cuasales. Al final ya no les pude grabar las últimas dinámicas, las últimas dos clases fueron de Uriel y de Jairo, pero estuvieron muy bonitas. Fue para dar un cierre, para despedirse, para dar un cierre a esta generación de Jairo, también un poco de despedida. Después en la noche fue la celebración, dieron diplomas, dieron unas palabras muy bonitas, hubo comida, baile, estuvo súper bonito. Y al otro día yo me tuve que ir. Y ya me regresé, espero que les haya gustado este video. Por favor comenten qué más les gustaría ver en este canal, qué más les gustó de este viaje. Me ayuda muchísimo comentando y yo siempre los estoy leyendo, me divierto mucho con algunos de sus comentarios. Nos vemos en un próximo video, bye.